Ha comenzado el partido final del Barstar Manchen contra Pekiske, pero ¿qué podemos esperar de este partido? Pues hoy os traigo todo lo que pasará durante esta gran batalla en este vídeo. Con el pitido inicial tras el cara a cara de Kaiser con Shidou, la declaración de destrucción de parte de Rin Aisagi y su muestra de indiferencia por el top 1 del ranking, el balón sale del centro del campo por parte del Barstar Manchen de la mano de Michael Kaiser, donde este iniciaría una ofensiva junto a Grimm y a Ness. Para frenarles, aparecería Shidou encarando a Kaiser e intentando robarle el balón, pero este sería regateado por el emperador alemán, dándose cuenta de que escogió un fuerte rival para este partido y que su fama de ser una estrella Nguyen no era ninguna broma. Tras sobrepasar a Shidou, Kaiser seguiría entrelazando pases con Ness como de costumbre, hasta que se encuentra de frente aún confiado a Oshito Kimitsu, el cual frena su ofensiva gracias a su gran físico inamovible con una fuerte carga de hombro que bloqueó el avance de Ness y le ayudó a obtener el esférico. Al robarle el balón, de inmediato se lo envía a Tabito Karasu, que avanzando hacia el campo del Barstar Manchen se abre paso entre Kaiser y Grimm, ya que con su tan aguda habilidad de analítica logró encontrar el punto débil entre ambos jugadores alemanes. Esto sumado a uno de sus imparables cintas y su técnica de control espacial con sus manos lo rebasaría sin problema alguno. Posterior a ello, una vez en el campo del club alemán, le pasaría el balón a Nijiro Nanase, y Sagi iría a detener el ataque del PXG, pero Nanase le diría que no es el único que ha mejorado desde la última vez que se vieron. Con ello, intentaría realizar una pared con Karasu para así avanzar hasta el área rival. Justo antes de ello, gracias a su recién obtenida metavisión, Iori cortaría este pase. Karasu sorprendido le pregunta a Iori que si por fin ha descubierto algo con lo que verdaderamente hiciera latir sus venas y se había desprendido de esas mediocres expectativas. Iori, mientras continúa con el balón en los pies, le dice que sí. Su objetivo era crear el mejor delantero del mundo gracias a sus pases, y por el momento, Isagi era su recipiente perfecto. A su vez, le envía un pase a nuestro querido protagonista, el cual avanza hacia el campo del equipo francés con Iori a su lado. Mientras esta ofensiva está en curso, vemos en el banquillo a Corona bastante indignado por haber perdido esta posición de lateral derecho, ya que si él estuviera en el terreno de juego, podría ayudar a Isagi a marcar un gol y subir su oferta. Volviendo a este fervoroso ataque, nuestro dúo de egoístas sigue en marcha hacia el campo rival conectando pases entre ellos. Pero bastante cerca del área, cuando se disponían a armar una última jugada antes de tirar a puerta, Kunigami, totalmente desesperado, se lanza a robarle el balón a Isagi. Con su imponente físico, este consigue hacerse con el balón. Isagi le grita preguntándole que qué está haciendo arruinando una oportunidad de gol como esta en un partido tan importante. El antihéroe, con una cara de absoluta rabia y desesperación, le dice que necesita a toda costa marcar en este partido para vencer a Sido, para poder revocar todas sus malas palabras y hacerle perder su sueño al eliminarle del proyecto. Con toda su furia acumulada, chuta a puerta, pero por desgracia para este, Chappie detiene el disparo. Unigami se lamenta golpeando el suelo y empieza a recordar flashbacks de la wildcard, donde nos enseñan parte del sufrimiento y sacrificio que sintió durante este proceso. Isagi le agarra de la camiseta y le dice que desde que tiró su sueño, únicamente ha avanzado físicamente. Pero en términos de estilo de juego, se ha vuelto un lastre para el equipo y ha dejado de ser una amenaza para los rivales. Al mismo tiempo, Chappie envía el balón hacia adelante formando la contra. Charles recibe el esférico y como nos enseñaron durante su presentación en el capítulo 244, lanza un increíble centro que le llegaría a Aitoshi Rin. Y como es habitual en todos los partidos, los defensas del Barstar no lograrían detenerlo. Este chutaría a puerta con su gran disparo curvo, el cual cambia su trayectoria con una parábola antes de entrar a portería, tal y como hizo contra el fútbol club Barca, pero gracias a que este ya había estudiado esta técnica durante varias semanas y ya había detenido y analizado anteriores disparos de Rin, nuestro dios bajo palos Gagamaru increíblemente logra despejar el tiro a puerta. El balón despejado le caería a Kiyora Jin. Está ansioso por mostrar su calidad en este tan importante debut, como bien se nos indica en su ficha personal, con su gran agilidad y habilidad para el regate, logra penetrar entre Rin y Shidou como el filo de una espada, haciendo de esta forma alusión a su apodo. Avanzando rápidamente al campo rival, mientras todos alucinaban con las tan escondidas habilidades de Kiyora, Zantetsu se lanza a robarle el balón abalanzándose sobre él con su fugaz velocidad. Este, al recibir un mínimo contacto por la veloz embestida de Zantetsu, cae levemente al suelo y Zantetsu creyéndose que ya tenía el balón en su disposición, se ríe de la poca resistencia de Kiyora. Pero este, sin perder el control del balón desde el suelo, con un movimiento bastante similar al breakdance, se levanta sin problema con el balón en su custodia. Avanzando hacia el dominio francés, Kiyora le pasa el balón a Kaiser, que continuando hacia el área, comienza a pasarse el balón con Nes. En una de sus habituales paredes, Isagi se interpone entre ellas, robándole de esta forma el balón a Nes, que en tono de burla le dice que es el perrito faldero del falso emperador. La ofensiva no se detiene para el Bastard Mansion, pero esta vez de la mano del sistema de Isagi, donde le pasa el balón a Iori y comienza a realizar un desmarque. Rebasando todas las defensas que le interpuso el PXG, con el mejor posicionamiento posible para Isagi, Iori lanza un increíble paso largo con ayuda de su metavisión. Pero justo antes de llegarle el balón a nuestro querido protagonista, se da cuenta que el balón está pasando por encima suya, y no va hacia su rango de disparo. Este, al echar la vista a un lado, se da cuenta de que Kaiser, a pesar de haber perdido el balón por culpa de Nes, no había frenado su avance y el pase le llegaba a pedir de boca. Kaiser mira a Isagi y le dice que por fin podría usar su nueva arma, la cual le mandaría a la desesperación más profunda. Y combinando un tiro directo más su impacto a Kaiser, este logra anotar el primer gol de esta batalla final. Isagi grita de la rabia, ya que su forma ideal, es decir, Michael Kaiser, había logrado hacerse con un increíble pase de su gran asistidor. Isagi se dirige muy enfadado a Iori, y le dice que por qué ese pase no había ido para él. A lo que Iori le responde que si no era capaz de seguirle el ritmo y entender sus pases, no podría seguir enviándole ningún pase más. Por ello, habría sido descartado para formar parte de su ego, de crear al mejor delantero del mundo. Isagi, bastante enfadado tras haber sido traicionado por Iori, comienza a pensar en qué pieza le falta para anotar su gol y llegar a ser el número uno del ranking. A su vez, el PXG sacaría de centro de la mano de Shidou. Este le pasa al varón a Zantetsu, que avanzando por la banda, no volvería a caer en la agilidad de Kiyora. Así que con su velocidad explosiva, deja atrás a este jugador y consigue labrarse un espacio en la banda. Mientras continúan, a su lado aparecería Charles Chevalier, al cual Zantetsu le entregaría el balón. Charles recibe el esférico y en contra de este joven jugador tendríamos a Jingo Raichi, realizando uno de sus marcajes individuales, tal y como hizo contra Marquez Nafi durante el partido contra Ubers, que evitando un pase del joven francés gracias a su fuerte defensa, logra hacerse con el balón. Este decide continuar por sí mismo al ataque y llegando al territorio rival, este se encontraría con Tokimitsu, que para intentar hacerse con el balón, disputa una batalla física contra Raichi, que finalmente ganaría al jugador del PXG. Tokimitsu le envía nuevamente el balón a Charles, que este lanzando un magnífico pase largo le llegaría a Shidou, y con una de sus posturas imposibles, se lanza en el aire para realizar un tiro directo de tacón, que lógicamente, Gagabar uno podría detener por lo aleatorio que fue el disparo. Posterior a ello, el Buster Manchen saca de centro con el marcador en empate con un 1-1. Kaiser se la pasa nuevamente a Nes, pero esta vez, al contrario que al inicio del partido, Nes estaría bastante disgustado y se sentiría traicionado, porque Kaiser prescindió de él para marcar gol. Por ello, avanza en solitario al campo enemigo y regatea a Rin y a Nanase. Llegando al área, Nes chuta puerta y el portero rechaza el disparo. El balón le caería a Karasu y este va llegando hacia el campo del Buster, que obviamente, sin dejarle pasar tan fácilmente, Kiyora e Isagi proceden a interponerse por su camino y consiguen robarle el balón. Estos avanzan juntos a la ofensiva, pero en mitad del ataque, tras Isagi entregarle el balón a Kiyora, este se la vuelve a pedir para deshacerse de sus rivales. Pero Kiyora, con su rencor acumulado por el mal gesto que tuvo Isagi en el partido contra Ubers, al no dejarlo debutar, rechazó darle el pase y avanza en solitario hasta encarar la portería. Este se prepara para chutar y golpea el balón. En mitad de la trayectoria del disparo, aparecería Kunigami, el cual frena el tiro de Kiyora con el pecho y acto seguido se coloca al balón para chutar con su pierna derecha, pero al mismo tiempo aparece Shido para interrumpirlo. Este le dice que si quiere volver a caer ante él y ser eliminado de nuevo. Isagi le grita a Kunigami que donde se había quedado su verdadera versión de héroe, esa versión de la que todo el equipo Z sentía orgullo, y tanto demostró en la primera selección. Tras todo esto, Kunigami comenzó a recibir flashback tanto de la wildcard como de la primera y segunda selección. Reuniendo todos ellos, se acabó dando cuenta que con su versión actual, no podría mejorar y llegar a ser el mejor. Por ello, con el empujón por parte de Shido y perder momentáneamente el equilibrio, consigue apoyarse sobre Shido y despertando su ojo de depredador, disparó el balón de chilena y consiguió anotar el segundo gol del partido. Este fue a celebrar el gol con Isagi y agradecerle sus palabras para hacerle despertar. También se acercó a Shido, que estaba tirado en el suelo, para decirle lo siguiente. Esta vez, demonio bronceado, ha sido tú el slime con el que subí de nivel. Frase épica de rencor que no falte, cómo no. Continuando con el partido, este se reanuda con la ventaja para el club alemán. Esta vez, al sacar de centro, el aura del PXG era algo diferente. Shido le pasó el balón a Rin y este regateó a Kaiser. Rin se la devolvió a Shido e hicieron una pared. Estos dos estaban cooperando. Rin, desde una gran distancia, prepara su pierna para chutar, pero justo antes de ello, apareció Isagi para detenerlo. Rin cambió de pierna para disparar y chutó el balón con su pierna mala. Este le iría al palo y el rechace le calla a Shido, el cual, tras una mala defensa de los centrales del Bastard, se quedó totalmente solo. Shido remató de cabeza al palo contrario al que estaba Kagamaru, pero aún así, gracias a sus reflejos, este logró salvar el tiro despejándola fuera del campo. Tras varias ocasiones falladas y viendo que no salía a flote la coexistencia con Rin y Shido, Loki decidió activar el sistema de cambio de estrellas. Este se cambió por Itoshi Rin y Noa se cambió por Grimm. Además de ello, hubo varias sustituciones en el equipo alemán. Ambos centrales se fueron al banquillo y en su lugar entró Igarashi, el cual se le veía bastante emocionado y también entró Corona, el cual cambió de posición con Iori, es decir, Raichi de central junto a Igarashi y Corona de lateral derecho e Iori de medio centro. Con esta nueva formación, supuestamente, estaban preparados para enfrentarse a Julian Loki. El juego se reanudó y el PXG se lanzó a la ofensiva, con un rapidísimo Julian Loki que sobrepasó tranquilamente a Nelsia Kaiser. Bastante cerca del área alemán, le hizo un gran pase a Shido, que al recibir el balón, lanzó una fuerte embestida contra Igarashi. Este, gracias a su técnica de fingir faltas, detuvo la jugada por decisión arbitral y consiguió una falta a su favor. Además de ello, le sacaron una amarilla a Shido. Este, bastante cabreado, con Igarashi en el suelo, se acerca a él para insultarlo y le golpeó con su característica patada en la cabeza a lo Mikey de Tokyo Revengers. Así que después de ambas agresiones, le sacaron una tarjeta roja a Shido y le expulsaron del partido. Esta vez, con 10 jugadores en el terreno del PXG y con Ren y Shido en el banquillo, Loki se decide por ganar este partido por su cuenta. Así que al sacar la falta del Bastard Manchen, le roba el balón a Corona y se la pasa a Charles, que este le pone un increíble pase milimétrico, con el que sumado a su velocidad, se cuela entre la defensa y logra marcar el segundo gol. Con el marcador 2 a 2, el Bastard saca de centro de la mano de Noel Noah, el cual habla con Kaiser e Isagi y les dice que solo queda un gol para perder todo lo que consiguieron en esta liga neogoísta. Por lo tanto, deberían ser lo más racionales posibles y dejar de usar dos formaciones y empezar a coexistir como una sola formación. Noah conecta el balón con Isagi, el cual realiza una pared con Kurona y se aproxima a la portería del PXG. Kurona regatea a Tokimitsu y le envía el balón a Noah. Este lucha físicamente contra Julian Loki, pero Noah le dice que se aparte y que nunca le logrará superar como el mejor delantero francés. Sacando a relucir su ego, Noah chuta a puerta, pero Loki se adelanta a sus acciones y corta la vía de disparo chocando con su pierna. Por lo tanto, el balón sale por la línea de banda. Justo al mismo tiempo, finaliza el sistema de cambio de estrellas. Así que Noah y Loki tienen que volver al banquillo. Noah les dice a Kaiser e Isagi que colaboran aunque sea una única vez, ya que no será la última vez que puedan luchar entre ellos refiriéndose al Mundial Sub-20, en el que podían disputar un partido entre Japón y Alemania. Isagi asienta regañadientes y Kaiser rechista. Noah vuelve al banquillo y en su lugar saldría Kenjo Yukimiya. Lo mismo pasa con Loki, pero en su lugar saldría un Itoshirin totalmente desquiciado por no haber marcado aún su propio gol. El partido se reanuda y Zantetsu saca de banda pasándose la Karasu. Estos avanzan sin descanso a por el último gol decisivo. Karasu, una vez más cerca del área alemana, le envía el balón a Rin entre los puntos débiles del campo. Este, a punto de chutar, se encuentra con Michael Kaiser, el cual detiene su luta de disparo con la pierna derecha y le dice que si este pésimo delantero era el hermano del New Gen, Itoshisai. Rin, a punto de estallar de la ira, cambia de pierna para chutar con su pierna izquierda. Pero no, no acabaría aquí, ya que aparecería Isagi Yoichi para frenarle el disparo, por lo que envía el balón a Charles Chevalier y continúa corriendo hacia el área. El habilidoso joven francés recibe el balón y mira el desmarque de Itoshis Rin. Loki desde el banquillo le grita que se la pase para poder marcar, pero como ya sabemos con la peculiaridad personalidad de Charles de hacer lo que quiera ya que aún sigue siendo un niñato de 15 años, este chuta puerta inesperadamente. Pero por suerte, Gagamaru detiene el disparo. Con el balón en sus manos, corriendo por la última ofensiva, él va a estar armada contra desde su propia portería. Gagamaru le envía el balón a Yukimiya. Este conecta con Iori y siguen avanzando. Habiendo llegado a territorios franceses, Iori le pasa el balón a Kurona. Kurona, decidido y a toda velocidad, le hace llegar el balón a Isagi. Este, con su metavisión, analiza las posibles rutas para anotar su gol. Entonces, Béanes corriendo bastante desesperado y le envía el balón. El pequeño mago alemán, sin saber qué hacer y hecho un completo lío de emociones, empieza a recordar todos sus momentos con Kaiser. Tanto los buenos en sus comienzos juntos, tanto los manos durante la liga le egoísta. Isagi le grita que le pase el balón a Kaiser. Este, sin aún no haber recapacitado sobre lo que tenía que hacer, se deja llevar por la magia de Isagi. Así que le manda un maravilloso centro a Kaiser superando a toda la defensa. Justo antes de que el emperador chutase el balón, se da cuenta de que algo anda mal. Una extraña sensación recorría su cuerpo. Y como si de una bala se tratase, Isagi aparece por su lado y le dice que la desesperación que tanto quería en la que se hundiera era la que ya estaba acostumbrado desde que entró al proyecto Blue Lock. Por lo tanto, al Kaiser haberse centrado demasiado en Isagi, limitó su metavisión. Por ello, Isagi consiguió trascender a una visión superior a la de Kaiser y llegar a la posición idónea para realizar el disparo. En ese momento, repitiendo la ecuación al igual que en la primera selección contra el equipo V y en el partido sub-20, Isagi, con su tiro directo, anota el gol que les daría tanto la victoria como el primer puesto de la liga. Kaiser grita de la rabia y todos los jugadores de Blue Lock lo celebran unidos. Rin no había logrado superar a Isagi, ya que en esta teoría es seguido una dinámica similar al autor, siendo Rin el primero en las tres primeras selecciones y perdiendo ante Isagi en el partido sub-20, siendo el primero en el ranking en todas las jornadas de la liga neogoísta, menos en el partido decisivo, una dinámica de una de Cali y una de Arena que dejaría a Isagi en el primer puesto del ranking con 200 millones y ganador de la liga neogoísta. Además de ello, Kiyora e Igarashi recibirían ofertas con la cual Kiyora lograría entrar al top 23 gracias a su gran rendimiento y una asistencia a Kunigami. Igarashi recibiendo una oferta con la cual no llegaría al top 23 pero le valdría para no heredar el templo familiar. Por otro lado, Raichi, Iori, Kurona, Yukimiya, Gagamaru y Kunigami subirían aún más sus ofertas y con todo esto el Bastard Manchen ganaría la liga neogoísta. Así que aquí tenéis mi tan extensa predicción para este tan importante partido, donde os he teorizado tanto goles como diálogos por ello, si os ha gustado el vídeo apoyad el canal y dadle un grandísimo like al vídeo. Además de ello, dejad en comentarios que os ha parecido todas estas predicciones tan locas ya que he estado teorizando bastante y ha llevado su tiempo desarrollarlo. También deciros que si queréis que haga lo mismo con el partido entre el FCB y el ManSaint City hacedmelo saber en la caja de comentarios. Por último, recordaros que me sigáis en el resto de mis redes sociales ya que también comparto muchas teorías tan increíbles como esta. Así que ya sabéis, reventad el botón de suscribiros y compartir el vídeo con vuestros amigos para que hagamos crecer esta gran comunidad de amantes de Blue Lock. Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo, un like, una sub se agradece y nos vemos en la próxima. Adiós.